¡Hola amigos y amigas! En ciertas ocasiones tenemos problemas para identificar lo que son las palmeras. Es por eso que hoy les traigo un video con algunas variedades y sus características. Voy a hacer un segundo video con muchas más variedades, ya que son muchísimas palmas las que tenemos. Espero que les guste. Esta es la palma Vecchia merilli, conocida también como palma botella, enana, palma de manila o palma de navidad por sus frutos rojos que maduran en el invierno. Hermosa palma con un tronco simple, llega a medir hasta 10 metros de altura. Se reproduce por medio de semillas, completamente de sol. Recordar que cuando una palmera se pone en macetas, su crecimiento es limitado. Toda palmera que se pone en macetas, su crecimiento es limitado. La palma Vecchia también la podemos juntar y podemos hacerla doble, como la que tenemos acá. Esta palma que tengo aquí es la palma Crisalidocarpus o palma Washington, también conocida como palma Areca. Su reproducción se lo puede hacer por medio de semillas y también por división. Esta la podemos tener como una palma de interior o exterior. Puede medir de metro y medio hasta tres metros y tiene varios tallos, pero si es un único tallo puede medir hasta nueve metros. Esta que está aquí es la palmera Phoenix Robelini, conocida también como palmera enana, palmera pigmea. Es una planta muy hermosa, en sus hojas tiene espinas. Su crecimiento es lento, puede llegar a medir hasta cinco metros. Esta es una palma simple, es completamente de sol. Muy utilizada en lo que es la jardinería. Esta palma, si nosotros la queremos así simple, la podemos dejar así, o también podemos tenerla así, como palma Phoenix doble. Tenemos que juntarlas, pues no, dos simples y hacerlas así, dos simples. O si no, la podemos hacer triple. Esta que tengo aquí es la palma Cocos Plumosa, esta que está aquí. Palma Cocos Plumosa, palma de la reina, palma del monte, como la conocen en otros países. Es una palma de crecimiento rápido. Es otra palma muy utilizada en lo que es la jardinería. Junto con la Phoenix y la palma real es una de las que más utilizan. Puede llegar a medir hasta 14 metros de altura. Es de luz completa y se reproduce por medio de semillas. Esta palma que tengo aquí es la palma Ruistonia regia. O palma real o palma botella, también la conocen. Debido a su elegancia y su gran altura, es una de las palmas más utilizadas en todo el mundo. Si la ven, su reproducción es por semillas. Llega a medir de 25 a 30 metros de altura. Esta que tengo aquí es la palma Raffi Excelsa. Tiene sus tallos agrupados y llega a medir hasta 3 metros de altura. Se puede tener dentro de casa y también fuera de casa, pero que no le dé un sol directo, que esté en semisombra. Su reproducción es por medio de semillas y también por medio de división. Bueno, espero que les haya gustado mi video. No olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta y compartirlo en sus redes sociales. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.